Hola espectadores, tu mascota es tu mejor amiga. Los dos juegan juntos, duermen juntos y viven juntos. Es un vínculo diferente a cualquier otro, pero hay una brecha lingüística que no podemos ignorar. En un mundo perfecto nuestra mascota se habría acercado y le habría dicho a su padre mascota que cree que necesita ir a un veterinario, pero supongo que tendremos que conformarnos con sonidos, acciones y señales de advertencia, 10 de las cuales estamos aprendiendo hoy. ¿Qué pasa si su mascota se niega a comer? ¿Qué pasa si se niega a orinar? ¿Y si se niega también a jugar? Asegúrese de presionar ese botón de suscripción y comencemos con 10 señales de advertencia que su mascota necesita ayuda ahora mismo. Número 10. Negarse a comer. Los padres de mascotas responsables harían un seguimiento de los hábitos alimenticios de sus mascotas y idealmente anotarían la información relevante en un rastreador. La mayoría de las mascotas y no todas lamerían un tazón de comida entero limpio y luego pedirían en segundos. Es cierto que hay algunas excepciones como los animales más viejos. Sin embargo, los animales generalmente comían hasta el último bocado de su comida. ¿Has notado que tu mascota no ha estado comiendo tanto últimamente? Negarse a comer o comer mínimamente es una grave señal. Una de las razones más pausibles de su falta de apetito es el dolor. Es decir, hay algo alojado en su canal alimentario que le está causando dolor cada vez que tragan o pueden tener una úlcera que se estimula con la agitación del estómago. Si su mascota no ha estado comiendo bien durante uno o dos días, es posible que no sea una señal de advertencia. Por ejemplo, a veces los animales están más preocupados por jugar y pueden no disfrutar de una marca particular de alimentos para mascotas. Sin embargo, si el problema persiste y se asocia con otros signos, a saber, vómitos, diarrea y fatiga, entonces podría ser el momento de llevarlos a un veterinario. Número 9. Vómitos ¿Qué harías si tu cachorro vomitara justo enfrente de ti? Como lo haría cualquier padre de mascota responsable, probablemente pensarías que algo horrible le está sucediendo y se iría en un frenesí para tratar de averiguar si están enfermos. Sin embargo, los perros, especialmente los cachorros jóvenes, tienden a vomitar de vez en cuando sin causa. Pueden estar mareados por todo el juego o comer demasiado. Idealmente, tu mascota nunca debe vomitar, pero una o dos veces al mes no es motivo de grave preocupación. Sin embargo, lo que es señal de advertencia para que los lleve a un veterinario es cuando comienzan a vomitar incontrolablemente o comienzan a vomitar sangre o ambos. ¿Qué causaría vómitos incontrolables? Principalmente gripe estomacal o intoxicación alimentaria. Su mascota ha ingerido algo que no está destinado a ellos. Por ejemplo, ¿sabías que el ajo tiende a hacer vomitar a los perros? En otros casos, pueden estar contrayendo algo o alguna otra enfermedad y el vómito es un síntoma prodómico para ello. ¿Qué causaría los vómitos con sangre? Un bulto en su tracto digestivo, una ruptura en su tracto intestinal, masticación defectuosa o ingerir algo agudo. Si su mascota ha estado vomitando mucho más de lo que consideraría normal, es hora de llevarlo al veterinario. Inmediatamente. Número 8. Dientes flojos. Caninos y feninos prácticamente hacen uso de sus dientes para todo. Usarán sus dientes para comer, para defenderse o incluso agarrarán a sus crías con sus dientes. Los padres de mascota deben tener mucho cuidado con la salud oral de su mascota. Esto incluye ayudarlos a cepillarse los dientes una vez cada noche, darles alimentos que no sean demasiado pegajosos o demasiado difíciles de masticar y darles tanto calcio como se recomienda. Si los dientes de su mascota están empezando a aflojarse, es decir, se tambalean en su alveolo y su mascota ahora está comiendo de un lado de su cara porque el diente suelto les duele cuando mastica, es hora de llevarlos a ver un veterinario. ¿Puede un diente flojo volverse estable de nuevo? Bueno, depende. En varias cosas, en realidad. Por ejemplo, ¿cómo es la higiene bucal general de su mascota? ¿Su edad? ¿Algún traumatismo dental? Y así sucesivamente. Los dientes flojos y los dientes débiles causan varios problemas. Por ejemplo, masticación inadecuada, dejar caer alimentos y dolor al masticar. Número 7. Letargo. ¿Su mascota que alguna vez fue hiperactiva ahora se desploma en una esquina y se niega a salir a caminar o jugar con usted? ¿Cuál podría ser la causa? Un sinfín de razones. Por ejemplo, su mascota puede estar ansiosa, no está familiarizada con el patio de recreo al que la está llevando, está amenazada por un perro más grande en el parque para perros o podría ser algo más siniestro. ¿Qué sería más siniestro? Cáncer. Uno de los signos reveladores del cáncer es sufrir destallidos extremos de fatiga y letargo. Alguien que tiene una masa creciente en su cuerpo se encuentra cansado con más frecuencia. Esto podría deberse a que las células metastásicas se hacen cargo de la nutrición normal de las células huéspes. Además, consumen más nutrientes y el cuerpo parece no poder seguir el ritmo. Número 6. Pica. Los gatos son conocidos por ser exigentes con sus comidas y los perros son conocidos por ser más relajados cuando se trata de cenar. Con esto queremos decir que a veces las mascotas comen cosas que no consideraríamos normales. Por ejemplo, ¿sabías que los perros realmente comen hierba para revivir sus rasgos ancestrales de lobo? Hierba, barro y a veces sus propias heces. Los animales tienden a comer muchas cosas extrañas. Sin embargo, los animales domesticados rara vez se entregan a diversos buffets. Por ejemplo, su mascota no está demasiado emocionada al descubrir que ha cambiado su comida regular para mascotas por algo nuevo. Sin embargo, si su mascota comienza a comer alimentos que normalmente no comería, es hora de llamar al veterinario. La pica es un signo de deficiencia de hierro. Básicamente se refiere a comer cosas que de otra manera son indigeribles. Ahora hemos mencionado como algunos animales tienden a comer cualquier cosa y todo lo que está a la vista, pero la pica es mucho más seria que probar una brisna de hierba. Su mascota comenzaría a comer exclusivamente mantas, tierra y tazones de plástico. Número 5. Orinar más o menos de lo normal. No hay forma de clasificar lo que se consideraría normal cuando se habla de un individuo, incluso de una mascota individual. Algunos animales tienden a comer más, socializar más y jugar más que otros. Ambos animales serían la imagen de la salud, pero sus hábitos diferirían. Algunos de ellos probablemente debido a la raza y la edad y algunos relacionados con sus condiciones. Por ejemplo, es normal considerar a un animal que ha jugado mucho para hacer sus necesidades tanto después o una mascota que se pincha en su tazón de agua para orinar mucho después también. Sin embargo, un cambio de la normalidad podría ser una señal grave. ¿Qué pasa si su mascota comienza a orinar mucho más de lo normal? Bueno, esto podría ser un signo de enfermedad renal. Su cuerpo está tratando de retener la sal y por lo tanto excretaría más agua. ¿Qué pasa si su mascota comienza a orinar menos de lo normal? Pueden tener un cálculo renal o una obturación en el tracto urinario que les causa dolor. Es posible que estén evitando tener que ir al baño a propósito. También podrían estar deshidratados y no tendrían agua dentro de ellos, y mucho menos para excretar. Número 4. Lamiéndose a sí mismos. Todos los animales se lamen a sí mismos son instintos de animales 101. Sin embargo, ¿esperarías que tu mascota se lamiera todo el día? La verdad es que no. Los animales tienden a lamerse a sí mismos para aliviar el dolor. La saliva tiene inmunoglobulinas y propiedades de coagulación de la sangre. Es el botiquín de primeros auxilios personal de un animal. Si notas que tu mascota se ha estado lamiendo mucho más de lo normal, entonces podría tener dolor. Verifica si el área en la que se ha estado lamiendo está hinchada, es dolorosa al tacto o se siente o parece lesionada de alguna manera. Si no puede visualizar el problema, entonces tal vez haya una hemorragia interna o algo alojado dentro de su mascota que esté tratando de aliviar. Llévalos a un veterinario tan pronto como puedas. Número 3. Pérdida de cabello. Todos los animales se despojan de su pelo, a menos que estén afeitados o no tengan cabellos para empezar. Van a dejar un rastro de cabello donde quiera que vayan. Si bien puede parecer un desastre, es peor si su animal comienza a desprenderse de los parches de su piel. Por ejemplo, están perdiendo cabello por parches de su cuerpo, además de un cabello aquí y allá. ¿Qué causaría la pérdida severa de cabello? Según la mayoría de los expertos, probablemente sea una afección por hongos o una infección por hongos. Cualquiera de los dos haría que su mascota pierda trozos de pelo de una vez. Número 2. Tos persistente. Una de las primeras señales a tener en cuenta cuando piensas que algo grave anda mal es la tos. Por lo general, es el primer mecanismo de defensa del cuerpo el que se activa. Por ejemplo, cuando su mascota traga algo demasiado grande, comenzará a toser violentamente para sacarlo de su sistema. Está tratando de sacar de su sistema el objeto que está alojado en su tráquea. En la mayoría de los casos, la tos hace el truco, pero a veces los padres de mascotas tienen que intervenir. Pueden hacer un simple empuje de mandíbula o pueden tener que realizar una versión modificada por mascotas de la maniobra de Hemlich. Número 1. Tristeza. Si notas que tu mascota ha estado triste últimamente, es decir, que no se encuentra con tu mirada y ya no es tan activa, entonces es mejor que busques ayuda profesional tan pronto como puedas. Su mascota puede estar ansiosa o incluso deprimida. ¿Cuáles son algunas señales reveladoras que crees que causan un viaje al veterinario? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Si te gustó el video, asegúrate de darle un pulgar hacia arriba y suscríbete a Inforama para obtener más contenido relacionado con mascotas.